Buenas tardes a todos y a todas. Primero quería también agradecer la presencia. Creo que la mesa anterior ha sido muy interesante. Esta mesa, que va a centrar también el tema en el ámbito de la educación, pues pretende ser complementaria de la mesa anterior, porque son elementos que evidentemente están relacionados. Yo soy Joan Mena, soy el portavoz de Unidas Podemos en Común, PUDEM y Galicia en Común en la Comisión de Educación del Congreso de los Diputados. Quería agradecer, como ya se ha hecho anteriormente, la presencia de las entidades memorialísticas. Es muy importante la sesión que estamos organizando hoy aquí, vinculando justicia y educación, que son dos elementos fundamentales. Sabéis que también la memoria democrática es la gran abandonada del currículum educativo, de nuestro sistema educativo, pero también, paralelamente, es la única herramienta capaz de articular un mecanismo de pedagogía en torno a la verdad, a la reparación, a la justicia y a la garantía de no repetición. Y no hace falta irse muy atrás en el tiempo. Yo no sé si habéis escuchado, no sé si fue ayer o antes de ayer, la presidenta de la Comunidad de Madrid, la señora Díaz Ayuso, que dijo aquello de «a mí nunca me hablaron de la guerra civil mis abuelos, porque me querían libre de odio». Esas declaraciones infames de la presidenta de la Comunidad de Madrid demuestran que en el sistema educativo evidentemente que se tiene que hablar de la guerra de España. Sus abuelos no lo sé lo que harían, pero un buen sistema educativo sí que debe hablar de la guerra de España, de uno de los pedidiodos más oscuros, no solo de nuestro país, sino también de Europa, del franquismo, del fascismo y, evidentemente, paralelamente educar en los valores democráticos, que es la mejor garantía de no repetición. Eso lo estamos trabajando desde el grupo parlamentario de Unidas Podemos, Ancumú-Pudem y Galicia en Común. Lo hemos hecho en la ley de educación, que sabéis que ha venido a derogar la LOMCE, la LOMLOE, donde hemos incorporado elementos de memoria histórica y democrática en el currículum educativo y ahora estamos pendientes de que se concreten. Por lo tanto, ahora es el momento también de esa concreción y hemos trabajado junto con Isabel y Enrique, que después nos explicarán, una proposición no de ley en la comisión para introducir la memoria democrática en el currículum educativo. Por lo tanto, yo, desde el grupo parlamentario le quiero dar las gracias a los dos por su predisposición, por su trabajo, por el impulso de un elemento tan importante en el currículum educativo de nuestro país y, evidentemente, trabajaremos ahora desde el grupo parlamentario para que esa proposición no de ley se pueda aprobar y, por tanto, lo tengamos en el currículum lo más pronto posible. Quiero dar las gracias también, no solamente, como os decía, a Enrique, a Enrique Diez, que es, además de amigo, profesor de la Universidad de León y promotor del manifiesto por la inclusión de la memoria histórica democrática en el currículum escolar. Tenemos también a Isabel Alonso, que es coordinadora de la Comisión Pedagógica de la Asociación Catalana Expresos Políticos del Franquisma y nos acompaña, y le quiero dar las gracias también a Purificación Illaquet, que es subdirectora general de Cooperación Territorial y de Innovación Educativa. Estas son las presentaciones. Es un placer estar en esta mesa y escuchar a los tres compañeros que hoy tenemos aquí. Van a hacer una intervención, cada uno de ellos, por un tiempo de 20 minutos aproximadamente. Y, evidentemente, a partir de esa reflexión, nosotros, como grupo parlamentario, recogeremos todas aquellas iniciativas que nos propongan para ver cómo somos capaces de incorporar este elemento tan fundamental en el sistema educativo español.